Chocar los codos o los puños para saludar no es seguro frente al COVID-19. Todo contacto puede ser contagioso. Pero hay una forma segura de saludar. Segura y honorable. Cuidemos nuestra vida y la de nuestras familias. Saludemos como lo hacen nuestras Fuerzas Armadas. Porque nosotros también estamos en primera línea. Saludemos, doctora. Gracias.